para poder copiar nuestras capturas o grabaciones en una usb lo primero que tenemos que hacer es conectar la usb a nuestra consola una vez que ya la hemos conectado vamos a ingresar en la galería multimedia y aquí tenemos todas nuestras grabaciones vamos a elegir la grabación que queremos copiar a nuestra usb nos ubicamos encima del vídeo y luego en nuestro control vamos a presionar este botón como vemos aquí nos aparecen varias opciones y le vamos a dar en esta opción que dice copiar a la unidad usb elegimos esta opción nos aparece este mensaje le damos en copiar y vamos a esperar a que termine el proceso como vemos en estos momentos ya ha terminado de copiar le damos en aceptar nos dirigimos al apartado de usb vamos a ingresar en esta carpeta volvemos a ingresar en esta otra carpeta ingresamos en esta otra volvemos a ingresar y como vemos aquí tenemos el vídeo que acabamos de copiar ahora este vídeo ya se encuentra dentro de nuestra usb hasta aquí llegó el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones no